Le prende una vela diario ahí, encima de esa cajita y le pone un jarro de agua todo lo que tú le pides a esa cajita te lo va a dar y tú crees que esa cajita que te lo está dando es mentira porque el malo está ahí contigo porque es una persona invisible mira dónde estamos usted no lo puede ver pero yo sí hay espíritu malo ahí ¿Dónde? ¿Aquí ahora mismo? Aquí mismo es donde estamos ahí adentro hay un vacá enfócalo ahí usted mismo no lo está viendo pero yo voy a entrar ahí y yo le voy a enseñar al público lo que es un vacá son personas como nosotros en otra parte lo voy a mostrar y le voy a mostrar muchas cosas fuera de lo normales ¿Fuera de lo normales cómo? en primer lugar yo voy a partir 30 botellas de cerveza y me voy a cortar encima de la botella y voy a hacer que alguien se sube encima de mí y camina y luego me voy a parar la segunda parte de eso voy a llenar una botella de agua grande y voy a tirar un pañuelo rojo encima de esa botella cuando se quita el pañuelo la botella va a estar lleno de sangre y voy a hacer una fogata voy a entrar ahí sentado en el medio de la fogata Bienvenidos una vez más a este canal Noel Great TV mi gente el día de hoy un personaje pedido por ustedes Cholo que tiene mucho conocimiento sobre el mundo espiritual y estamos aquí en el bosque el día de hoy que vamos a hablar sobre los vacá Cholo tiene mucho conocimiento sobre esto y nos va a explicar cómo se hace un vacá el trabajo que hace un vacá o sea lo que sucede cuando una persona entra a una finca y realmente hay un vacá o sea lo que se puede vivir dentro de una finca como esa mi gente el día de hoy esto y mucho más en Great TV de la Vuelta estamos activos dale para acá camarógrafo que por aquí por aquí que se encuentra Cholo dime a ver Cholo ¿cómo estás? buenos días y noel y buenos días el menor el menor el doming detrás de cámara estamos activos ¿cómo te sientes Cholo el día de hoy? porque el día de hoy yo me siento bien porque todo el ser humano que está vivo se siente bien en primer lugar yo quiero mandar el saludo a mi público todo lo que me dan mi seguimiento la persona Cholo quieren saber lo que es un vacá han salido muchos videos muchas personas han hablado de esto pero no tienen 100% el conocimiento de lo que es un vacá cómo se hace un vacá y lo que puede lograr hacer este espíritu porque un vacá es un espíritu sí él va a caer un espíritu pero escúchame noel faltan los saluditos ¿quién te faltó por saludar? mi patrón de la metalera todos los muchachos que trabajan en el camión de la basura los muchachos de la 40 el pupi alambrito toda esa gente de la 40 los felicito y dame seguimiento y siempre lo voy a mencionar en su cámara y la gente de mi barrio de Batey Libertad lo estaban no dejando entonces yo le voy a explicar lo que es un vacá un vacá es fácil de hacer por ejemplo tú agarras cualquier tipo de animal se compra la cosa en la botánica ¿qué cosa? los instrumentos que se lleva lo compra en la botánica entonces ese animal tú lo vas a enterrar vivo en la finca lo vas a enterrar vivo y a los 7 días tú vas a venir donde tú enterrate ese animal vivo le vas a coger algo de su carne lo vas a echar en una botella y lo vas a llevar a su casa y vas a caer para proteger lo que tú tienes esa persona entra a robarte nunca vas a hallar la salida para salir hasta tú llegar y hallar esa persona ahí pero de que esa persona entra en la casa ya de una vez tú vas a ver en la botella que tú tienes en su casa se va a detapar tú sabes que todo es base de oraciones y vaina o sea cuando cuando una persona llega a la casa la botella se destapa sola sí de que se detapa ya sabes que hay que no puede salir en su cunduco que hay un intruso hay un intruso allá porque oye en esa planeta que estamos viviendo todos los ángeles rebeldes que Dios reveló en el cielo ¿dónde lo mandó? pues a la tierra ¿y quién son esas personas? son las personas invisibles ¿quién son esas personas invisibles? Santa Marta San Elías viven ahí junto con nosotros todo eso accidente que se está provocando no provoca oye por vía de Dios será por diablo o sea yo creo que tú me explicas o sea el tipo de trabajo cuando una persona decide hacer un vacá o sea lo que hace este espíritu o sea ¿qué tipo de daño puede hacer un vacá a una persona que entra a una finca bueno que sea a llevarse algo de la finca ¿qué tipo de daño le puede hacer? el vacá no hace daño lo único que tú no vas allá es dónde salir pero hay gente que tiene la oración contra del vacá puede poner el mismo vacá a caigar todo lo que tiene el que uno puede llevarlo a su casa ¿cómo? el vacá le gusta el romo tú le llevas el romo al vacá que es dueño lo que le lleva arroz sin sal y tú le llevas el romo y comida normal ya usted tiene una peoridad tú sabes para dominar a esa persona que dueño lo tiene usted le está llevando cosas buenas por eso que el vacá es del diablo son cosas inventos del diablo para encontrar personas para comer o sea hablan de que los vacá son espíritus pero en realidad ese espíritu ¿de dónde se saca? ¿qué es ese espíritu? ese espíritu es lo mismo ángel rebelde que Dios reveló en la tierra como yo te dije Santa Marta San Elías inmediatamente tú agarras mira esa cajita tú lo agarras y lo entierras o no enterrarlo tú lo pones ahí y le prende una vela diario ahí le prende una vela diario ahí encima de esa cajita y le pone un jarro de agua todo lo que tú le pides esa cajita te lo va a dar y tú crees que esa cajita que te lo está dando es mentira tiene un espíritu malo a dar y a cumplir su deseo después que esa cajita te cumple su deseo ya tú vas a creer en esa cajita porque lo está cumpliendo vamos a decir que por eso hay cosas también personas que adoran cuadros y esa cosa le prenden velones y eso cuando adoran ellos creen que están adorando como a un dios vamos a decir en el cuadro porque la biblia habla de que no adorar adorarás estatua o sea nada de imágenes pero cuando una persona hace eso o sea quiere decir que viene un espíritu ahí o sea que le cumple todos los deseos vamos a decir un demonio que le va a cumplir todos los deseos todos los deseos lo cumple todo si tú tienes fe que lo cumple porque el malo está ahí contigo porque es una persona invisible mira donde estamos usted no lo puede ver pero yo sí hay espíritu malo ahí ¿dónde? aquí ahora mismo aquí mismo donde estamos donde estoy hablando desde el relajo hay espíritu malo usted no lo puede ver pero yo sí mira detrás de la cámara hay uno ahí abajo de la mata de mango hay otro ¿esto está viendo en este momento? en este momento hay uno como que está migrando en la cámara con el menor pero hay más ahí adentro y yo lo voy a enseñar a la gente lo que es un vaca esta vaca dale para acá mira aquí aquí estamos con Dios o sea yo realmente estoy con Dios y yo estoy con Dios las cosas mal existen pero yo no pongo mi fe en eso y Dios siempre está conmigo yo estoy con Dios también por eso que yo le estoy explicando por ejemplo que yo sé más o menos le estoy dando una claridad porque nosotros en el mundo que estamos viviendo ahora estamos viviendo en lo malo en el tiempo de Noé había presidente no toda esa gente son gente que quieren poder tú es que quiere poder ese diablo dale para acá mira mira en ese mismo momento mira donde creo que aquí aquí hay un vaca ahí adentro hay un vaca enfócale usted mismo no lo está viendo pero yo voy a entrar ahí y yo le voy a enseñar al público lo que es un vaca pero yo mismo no le tengo miedo a esto mira son personas como nosotros no es que nos van a llevar ni es tragar no mira este es uno de ellos esto es un vaca que hay sí es un espíritu malo míralo bien ahí tú va a ver enfócalo bien va a ver los ojos entonces esa persona no puede llegar así si llega como el diablo usted le va a coger miedo tiene que llegar como algo así mira la persona trabaja aquí y le pide su deseo mira enfócame eso ahí enfócame eso ahí hay dinero dinero botella de vino deja ver el dinero aquí enfócalo bien ahí así y acá mira acá tienen buscan su deseo o sea esa botella y de qué son esa botella que tienes en la mano ahora mismo esta botella y la otra la otra esto es una copa alguien le pidió un deseo se ve quemada sí entonces le trajo este velón cumplió su deseo donde tú habito una mata cumpliendo deseo es el diablo que viene y habita ahí y le compre su deseo ok dale para acá dale para acá para afuera ven mira le voy a decir vamos a hablar un poco sobre esto o sea que está muy interesante esa parte ahí le voy a decir algo mira ellos tienen un refrán que dice pero ese refrán lo tienen los haitianos que más adoran la brujería el refrán dice Dios da yo lo voy a traducir en español Dios da pero el diablo da más rápido o sea como se dice en creol como que dicen ustedes en creol en creol se dice bonje bay jabra baby rapid ok eso eso que se encuentra ahí dentro de esa mata de mango o sea como tú crees que apareció eso ahí realmente mira hacia la cámara eso apareció realmente aquí porque esta mata mira es como viene un ángel por ejemplo como llegó a alta gracia ahí güey o sea ritualmente si pero eso no es un ángel eso que hay no es un ángel si es lo mismo diferentes nombres son ángeles ¿verdad? ok o sea los ángeles caídos como menciona la biblia o sea los ángeles caídos son ellos están aquí en el planeta con nosotros comen de lo que nosotros comamos y viven de nosotros ¿sabes? viven de nosotros tú tú me estabas hablando y tienen negocio aquí tienen negocio en el mundo entero ¿como qué tipo de negocio? ¿qué tipo de negocio? la lotería nacional es de diablo un cristiano pudiera jugar a quiniela si hubiera sido algo normal ¿no verdad? sí eso no es normal ¿por qué un cristiano no juega a quiniela? porque es de diablo todo esto háblame de una historia o sea que pasó aquí o sea en una casa que vivía cerca por aquí que amaneciste con un compañero y le pasó algo a ese compañero sí ¿qué fue lo que pasó esa noche? esa noche cuando nos mudamos aquí en el callejón en una casita que hay ahí en el vertedero pero toda la gente antes de mudar no es que amanece ahí siempre amanece afuera le dije bueno menor vamos a ver el mismo día que nosotros nos mudamos ahí le dije menor oye usted va a dormir en la sala yo va a dormir afuera para ver qué es lo que para hacerle la contra porque todo tiene su contra si nosotros no tuviera la contra del diablo ellos tuvieran muchos poderes de nosotros sí oíste tiene todos los poderes todos esos negocios de bebidas estaciones de gasolina todo eso lo dirige una persona porque todo eso son del diablo o sea ¿qué fue lo que pasó la noche con el amigo tuyo? la noche con el amigo mío cuando amanecí afuera y adentro como en el sueño vi como que alguien ¿cómo así que amaneciste afuera y adentro? sí puse dos adecinos atrás de la casa con dos cuartones y una lona encima y una lona encima ¿y por qué tú amaneciste afuera? porque esa era la contra para ver qué es lo que somos dos si amanece si amanece una persona dentro de la casa lo van a sacar entonces yo amanecí afuera para ver quién lo va a sacar ok esa es la contra esa es la contra entonces de ahí de ahí como soñando vi una mujer y un hombre pan llegó dijo coño ese chiquito hay que sacarlo afuera pero el flaco está bien porque está afuera y en el sueño yo le dije oye ese chiquito pesa yo lo voy a sacar como quiera ¿en el sueño tú le dijiste? sí y cuando la mujer agarró en la parte de la cabeza y el hombre en los pies jugando a levantar y la mujer lo dejó caer dijo coño ese chiquito pesa de verdad y yo le dije yo te dije y ahí me desperté y el amigo mío se despertó partido que no es un sueño es realidad o sea lo que pasó lo que tú viste en el sueño se le estaba pasando de verdad y era amanecido partido porque todo el ser humano oíste todo el ser humano va al mundo invisible ¿usted cree que no? tú vas al mundo invisible cuando tú sueñas dime tú tienes una fiesta y tú estás durmiendo ¿no? es el mundo espiritual cuando estás soñando es el mundo espiritual pero la gente no sabe tú sabes que es algo que esa gente lo tienen como para que nadie sepa lo que es es que no va a ir a la iglesia usted es del diablo ¿sabe quién no es del diablo? el que va a la iglesia cuatro y cinco veces a la semana ese no es del diablo ese es de Dios o sea el diablo no puede tocar a una persona así no que vaya a la iglesia nunca nunca ah no no quiero saber de la brujería no va a la iglesia bebe juega quiñela es del diablo sí hablaste hace un momento atrás sobre los vacas y que hay una contra para los vacas que incluso si una persona tiene este tipo de espíritu en una finca le puedes robar y poner al vaca a que te cargue o sea lo que tú has cogido de la finca ¿cómo se hace eso? o sea sin darle la oración ¿cómo que se hace eso? eso se hace ¿cómo? porque hay un 50% lo que el dueño de la finca le lleva y va acá para comer es harina y trigo así pelado o sea hablaste hace un momento que era como arroz sin sal arroz sin sal y harina de trigo también harina de trigo harina que para beber mucha agua pero la harina que contiene sal sí para beber agua es algo económicamente no va a tener una persona tantos años dándole tú sabes y algunas veces que va a agarrar a un ladrón pero si tú tienes un vaca que es para robarte ahí tú le vas a dar esos privilegios hasta llevarlo a coger mujeres lo transformas en un hombre como tú y se acuesta con cualquier mujer de esos cualquier proteína que tú ves se acuesta con el diablo y los miembros del diablo porque el diablo no viene como diablo el diablo viene como un ser humano un hombre buen mozo no un hombre feo y con dinero y eso es lo que está buscando todo el mundo por eso que el dinero es del diablo la persona puede ser buena persona de que tiene dinero ya cambió cambió porque el dinero es del diablo la ambición la ambición saber la ambición entonces hablaste sobre los vacas que se pueden convertir como en una persona ya esos son los vacas que la persona tiene para robar o sea para que esos vacas les roben para ellos roben para ellos para ellos estos vacas para robar son invisibles ¿cómo roba un vaca? un vaca roba porque es una persona invisible usted no lo va a ver nunca usted quita todo lo que tiene en el bocino no lo va a sentir ni nada eso lo lleva el dueño por eso que yo quería enseñarte muchas cosas yo sé que el público no te va a rechazar mi hermanito no vamos a hacer la otra parte en la forma que yo te dije porque yo quiero enseñarte muchas cosas fuera de lo normal porque hay muchas personas que tú le estás explicando eso y piensas como que es un montaje lo estamos haciendo de canigo eso y boca entonces yo sí puedo hacer muchas cosas fuera de lo normal que el público puede sorprender ¿cómo? Cholo mi gente para aclararle un poco lo que tú estás diciendo Cholo ha querido hacer una cuanta cosa en cámara lo cual yo lo he frenado mi gente porque a mí no me gustan esas cosas como les digo yo no ando detrás de eso sino de los testimonios que le explicar a la persona llevar el contenido para que la persona aprendan cosas que quizá creemos que son mitos porque no lo hemos vivido ni hacemos nada de eso pero muchas personas afirman que sí que cosas extrañas existen o sea yo sé que también existe porque como existe lo bueno también existe lo malo como existe Dios también existe el diablo como existe la luz existe la tiniebla también igualito porque son dos cosas que van de la mano ¿me entiendes? que existen las dos o sea está de lo que tú quieras buscar si tú quieres buscar a Dios si quieres buscar al diablo el que busca el diablo hace estas cosas estos tipos de cosas tú lo haces directamente con el diablo ¿verdad? porque con Dios no puede ser no lo hago con el diablo yo lo hago en un sentido porque la rama de la brujería son dos hay uno bueno y hay uno malo el malo es del diablo hay uno que le dicen que con Dios no se hace brujería no yo sé que ahí no voy a compauchar no voy a tratar de confundir el público tampoco de confundir el público tampoco porque con Dios nada de eso es con lo bueno no ellos hay uno que todo es para matar y ellos hay otro es para defender el otro si pero un ejemplo vamos a decir tú lo que no haces es maldad como de matar a persona y así yo no hago maldad mira yo no hago maldad pero yo sí sé cómo hacerlo pero yo nunca lo he inventado yo sé 99 formas de matar a una persona y nunca lo he intentado y él recibió golpe y todo pero con con ese espíritu vamos a decir que tú que lo haces no son cosas buenas tampoco o sea hay que hablar hay que hablar de la realidad si yo lo freno yo lo freno porque lo que yo tengo yo tengo el control de ello porque yo lo tengo dentro de mi botella que se la vamos a mostrar en otra parte en otra parte se lo voy a mostrar y le voy a mostrar muchas cosas fuera de los normales fuera de los normales como en primer lugar yo voy a partir 30 botellas de cerveza me voy a cortar encima de la botella y voy a hacer que alguien se sube encima de mí y camina y luego me voy a parar la segunda parte de eso voy a llenar una botella de agua grande y voy a tirar un pañuelo rojo encima de esa botella cuando tú quitas el pañuelo la botella va a estar llena de sangre y voy a hacer una fogata voy a entrar y sentar en el medio de la fogata mucha cosa fuera de lo normal bueno mi gente para hablar o sea ya tú me habías hablado eso detrás de cámara lo cual yo te hubiera dicho que no sea por el motivo que te expliqué pero si las personas quieren ver eso solamente tienen que dejarlo en los comentarios en los comentarios si ustedes quieren ver eso en la próxima parte se la vamos a subir de una vez con Cholo tiene que realizarme todo eso lo que tú me estás diciendo aquí eso yo lo voy a hacer entonces para finalizar me faltó el saludo de la secre de la metalera dale un saludo a la secretaria un saludo para la secretaria Altagracia la gente de los cocos de ahí de frente la gente de los maíces de la cuarenta yo lo quiero con todo corazón justina usted siempre me da mi cafecito buena mi gente estamos activos mi gente aclarar un poco ahí porque ya tú te estás comprometiendo con el público cuando tú te comprometes con el público tienes que cumplir y no me gusta llevar cosas yo no hago montaje de nada de eso lo que yo llevo es totalmente real o sea según las personas me cuentan a mí me entiendes porque tú me estás contando esa cosa para mí es real lo que tú me estás diciendo pero yo en realidad no sé si es real me entiendes a la vez no sé todas las personas todo el público que quiere te lo mandan que quieren ver esto entonces yo lo voy a hacer ya van tres veces que estamos frente a la cámara si van tres veces ya van tres veces ya tú quieres demostrar algo yo quiero demostrar algo y yo lo quería hacer hoy entonces usted dijo que no tiene que pedirle opinión al público a ver si se puede o no porque usted es una persona ya tú sabes usted no es de Dios ni es del diablo tampoco yo soy de Dios yo soy de Dios tú vas a la iglesia claro que sí ah pues ya usted es de Dios yo visito la iglesia si 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 usted lo visita no te voy a decir que muchas veces a la semana pero si la visito hay que ser consciente claro así mismo si tú lo visitas uno o dos veces está bien malo es que no va nunca ese diablo porque realmente la persona no queremos aceptar o sea que decimos yo no voy a la iglesia pero soy de Dios y nada más hay dos realmente aunque no haya no haga brujería una persona si no está con Dios está con el diablo directamente directamente y es así bueno mi gente si usted quiere ver eso que yo lo está diciendo que hace en cámara que está dispuesto a hacer en cámara repítelo otra vez porque la próxima vez que si el público quiere ver eso la próxima vez tú no me puedes saltar y que tú no haces nada no el público tiene que hacerlo ¿qué es lo que tú lo vas a hacer? yo voy a explotar 30 botellas de cerveza y me voy a cortar encima de ellos alguien se va a parar encima de mí luego me voy a parar y no voy a tener ninguna cortada en segundo lugar yo voy a tirar un pañuelo rojo encima de una botella grande lleno de agua una botella transparente cuando quito el pañuelo va a estar lleno de sangre en tercer lugar yo voy a hacer una fogata y me voy a sentar en el medio dentro de la candela dentro del fuego dentro del fuego en el círculo adentro voy a entrar me voy a sentar ya tú sabes Robega tú tienes que mirar eso para que tú veas quien es chulo la para estamos activos mi gente esto es en el Grey TV el 2 mientras la cámara estamos activos mi gente tomo line pues nos vemos bien